Para comprar todo lo que quieras, mi tarjeta de crédito sin límites ningunos. O sea, todo lo que compres mañana es un regalo. Todo lo que puedas comprar. ¡Hola! ¡Muy bienvenidos días! No tengo ni idea, pero ni idea de cómo va a salir este vídeo. Básicamente, son las once y media de la noche. Dentro de media hora van a ser las doce. Y es el cumpleaños de mi querida novia Lizzie. Hoy cumple 35 años. Se piensa que me he olvidado porque llevo todo el mes que me he callado la boca. No he dicho absolutamente nada. De hecho, hace un rato me ha dicho Oye cariño, ¿qué tal si mañana nos vamos a comer? Pero sin decirme que es su cumpleaños. Es como, se cree que me he olvidado de su cumpleaños. Es que yo ya llevo todo el tiempo preparándolo. Bien, tengo preparado para ella dos regalos. Pero ella se va a saber que le voy a regalar uno. Y se lo voy a decir ahora. El que le voy a decir a ella ahora que le voy a regalar es que básicamente le voy a decir feliz cumpleaños. Con confeti va a ser muy divertido a Isabel. Y además le voy a decir que mañana nos vamos a ir de compras a donde ella quiera. Y le voy a dar mi tarjeta de crédito y le voy a decir que puede gastar sin límites. Que puede comprar todo lo que quiera. Y este plan me presenta un problema. Y es que creo, no estoy seguro de lo que va a hacer, ¿vale? Hay dos posibilidades. Una, que realmente gaste un montón de dinero y que compre un montón de cosas. O dos, que le sepa mal y no gaste nada. Vais a decir en los comentarios qué creéis que va a hacer. Si creéis que va a dejar mi tarjeta a cero de dinero. O si creéis que va a gastar muy poca cosa y no va a comprar nada porque le sepa mal gastar el dinero de mi tarjeta a crédito. Pero bueno, ese es mi primer regalo de cumpleaños, ¿vale? Y el segundo, el problema es que tarda bastante en llegar. Pero creo que es el regalo más caro que he hecho en mi vida. Y más impresionante también. Y ahora que se piensa que me lo he dado su cumpleaños, voy a llamarla para ir a la cama, voy a hacerme el malito y le voy a hacer el feliz cumpleaños. Vale, ahora no puedo hablar muy alto. Voy a hacerme el malito en la cama cuando venga. Le voy a tirar confeti por encima. Que el confeti pone Happy Birthday. Es una tontería. Y luego para limpiarlo va a ser un horror. Pero bueno, voy a poner la cámara aquí para que no se de cuenta. Cariño. Ven, porfa. Estoy malito. Me encuentro mal. Ven. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te has pensado? Sí. ¿Qué te pasa? Te acosé. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué te pensabas que me había olvidado, eh? Diciéndome antes de irnos a comer por ahí. Y no me había olvidado. Solo estaba preparando el confeti. Sí, que ya soy un poco fail, pero... Idiota. Idiota. Pensaba que simplemente no te acuerdas. No me voy a hacer nada. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿De mi amor? Por favor. Por favor. Yo no me olvido de esas cosas. Podría haberte engañado con otra cosa, eh. Estaba grabando. Luego me tienes que dejar colgar. Y además, tengo preparado un regalo para ti. Sí. Un regalo para mí. Sí. Ella le pone siempre muy incómoda a los regalos, ¿verdad que sí? Me pone la situación incómoda. No, yo pensaba que se lo había pasado, pero no pasa nada. Es que como llevábamos como yo qué sé cuántas semanas que no hablábamos de ello, pues era como, bueno, da igual. El regalo es el siguiente. A ver qué te parece, ¿vale? Mañana nos vamos de compras. Mañana. Todo el día, donde tú quieras. Y puedes usar, para comprar todo lo que quieras, mi tarjeta de crédito sin limites ningunos. O sea, todo lo que compres mañana, es un regalo. Todo lo que puedas comprar. No sé qué decir. ¿No te hace ilusión? Joder, pon un poco de carisma. Es que, de verdad, no hace falta, cariño. Mi amor. Es que es muy arriesgado eso de dejar una tarjeta de crédito. Pero yo confío en ti. Cariño mío. Yo te lo digo en serio. No hace falta. Además, tú ya me has hecho un regalo. Ya me ha hecho un regalo. Sí. Me llevó de vacaciones. Sí. No sé si lo recordáis, el vídeo aquel. Y déjame con ellos un momento que tengo que contarles una cosa. Hasta luego. Hasta luego. El regalo, otro, no os lo voy a contar ni a vosotros, porque como va a tardar un poquito en llegar, en cuanto veáis el vídeo, probablemente vais a decirle qué regalo es. Solo os puedo decir que va a ser una pasada de regalo cuando llegue. Voy a hacer un vídeo al respecto del regalo que voy a hacer. No sé qué pensáis vosotros. Si pensáis que va a gastar mucho o poco, yo estoy seguro que no. Pero vamos a verlo mañana. Bueno, ya estamos aquí. Le acabo de invitar a comer esto, que ha sido su primera decisión. Y ahora, ha tenido un problema. ¿Quieres explicarle a la gente cuál ha sido tu problema? Pues que yo quería ir toda fashion de compras y quería estrenar unas botas que me había comprado, que son estas de aquí. Pero no estoy muy acostumbrada a ir con tacones y no ha sido la mejor decisión. O sea, hemos... Llega andando como un velociraptor. Estas eran sus patas. Sí. Más o menos. Muy bonitas, pero no son nada cómodas. En fin, ha sido el primer fail, pero... Así que vamos a ver a qué quiere. Seguramente no querrá nada porque le sabrá muy mal todo lo que escoja porque no quiere que se lo pague. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Sí, ya lo sabía yo. Pero acordaos de lo que os dije antes. Sí. ¿Qué les dije antes? ¿Qué les dije antes? ¿Qué les han dicho antes? ¿Ya lo verás cuando tenga el vídeo terminado? Eso es trampa. Cuando tenga el vídeo terminado, ella verá a ver qué es. Las has criticado. O sea, a mí has criticado con ellos. Nada de esto te lo aseguro. Joder, vaya ruido. Bueno, ha ocurrido una cosa curiosa, cuanto menos. Y es que me ha tenido dando vueltas sobre varias tiendas durante más de una hora para no comprar nada y creo que me estaba intentando liar para al final que yo no le comprara nada. ¿Eh? No, es que yo no sé de comprar las cosas en plan pum. Entonces al final hemos ido a una y se ha comprado algo. Ha cogido muy poca cosa para que suele coger. Ella suele coger muchísima ropa normalmente, ¿vale? Pero ha cogido prácticamente nada. La gracia ha sido que cuando iba a pagar... Me daba vergüenza. Estaba ahí en plan, Dios. No sé cuándo fue la última vez que me compraron ropa. O sea, estaba ahí como que me estaban pagando la ropa y era como... Siempre me la compro y no estoy acostumbrada. Dijo que la última vez que le compraron ropa fue cuando era pequeña y se lo compraron sus padres, básicamente. Y entonces yo cogí la tarjeta y por debajo del mostrador le dije, toma, págala tú. El código de las tarjetas no sé qué. Para que no se pensaran que era una mantenida. Y le empecé a rastregar la tarjeta por la mano y yo era en plan de que no, que no, que no, que no, que no. Duda que al final he pagado yo igualmente. Pero vamos, yo lo hubiera dejado que pagara ella para que... Para que una dependiente que no volviera en su vida no se pensara que la estaban manteniendo. Una tontería, la verdad. Ya, pero nada, no estoy acostumbrada. Se ha cogido muy poca cosa y ahora se va a coger incluso menos. Pero no pasa nada. Me vengaré. No. Me vengaré. Aún puedo hacer que repita de nuevo esto. Varias veces. Bueno, pues ya cerró el centro comercial. Nos vamos aquí de noche ya, aunque no es tan tarde, pero aquí lo cierran bastante pronto. Y ya tiene ella unas cuantas bolsas. Aunque para mí es muy poco, no me quedo satisfecho. Yo quería que se gastara ella, no sé, miles de euros. Para compensar el regalo tan exageradamente caro que me hizo ella, ¿eh? Eso es imposible. Comprarme cosas que no puedo. Ya, es que además, problemas del primer mundo, ella es que tiene de todo. Y es súper difícil pensar en qué regalarle, la verdad, porque... Lo que pasa es que cuando quiero algo o necesito algo, pues lo que hago es que me lo compro. Entonces... O sea, me puedo o me lo compro, me refiero. No sé, soy difícil de regalar. Pero bueno, se me ocurrirá otra cosa. No te falta. Yo me llevas de vacaciones. No hace falta, te lo llevo y quedo todo el día. Sí, es cierto. Sí, pero... Ya lo sé, ya está. Da igual, yo quería hacer algo más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido el qué? ¿Qué estabas haciendo? No estaba haciendo nada. Es que no lo he visto bien. Necesito hacer algo mal. Estabas guiñando el ojo. Oh my god. Mira esa mujer. Oh my god. Ya veremos. ¿Qué mujer? Queda allí. Sí, sí. Vale, estoy de algo muy raro. A ver si la podéis ver. Bueno, hemos vuelto. Y según mis predicciones, al final sí que hizo lo que yo pensaba que haría. ¿Qué hice? ¿Qué hizo? ¿Qué hice? Básicamente comprar muy poco. Compró... Compré estos... Sí. Qué palones tan chulos. Se compró cinco cosas. Pero yo quería gastarme más. Porque ella se había gastado mucho. ¿Vale? Y entonces yo tenía que hacerlo. Pero... El dinero no es lo importante. El dinero no es lo importante, pero la intención sí. Intenté agarrar algo y tampoco sirve la intención. Que sí, que la intención yo la agradecí. Y entonces dije, pues me compro cinco cosas. Y ya está. Hay mucha gente por ahí que habría comprado la tienda en realidad. Finalmente. Pero bueno. Os quería explicar ahora, como os dije al principio del vídeo, qué fue lo que hice el año pasado cuando aún no lo habíamos desvelado. Porque su cumpleaños es a finales de noviembre y lo desvelamos en diciembre. ¿Que lo desvelamos y qué? ¿Estábamos juntos? Ah... Sí. Ya ni siquiera te acuerdas. Sí, me acuerdo. ¡Mentira! La historia hay que entenderla porque empieza con una base y es que ella nunca había celebrado su cumpleaños. No he celebrado los cumpleaños. En general yo nunca he celebrado los cumpleaños. Mi familia no acostumbramos a celebrar los cumpleaños y básicamente eso. Entonces, el año pasado me encontré con ella que llevaba 34 años sin celebrar su cumpleaños. 30 y pico. Garzata que diga... ¿Cuánto? Jajajaja. Cariño, pero sí, de verdad, la gente cuando tiene que decir quién tiene 35 y quién tiene 24, se piensa que tú tienes 24. De hecho, el otro día estábamos en una tienda de ropa. Voy a pagar y cuando voy a pagar me dice, ¿Tienes el carnet de estudiante? Y que me empieza a partir el c***. Y de c***, coño, como odio lo que te está diciendo. Entonces yo dije, no puede ser. Te tengo que compensar por cada uno de los años que no has celebrado tu cumpleaños. Y le regale 34 regalos. 34 regalos. Se dice pronto. Que se dice... ¡Es lo mismo! Es que son 34 envoltorios. Envolví 34 regalos. Bueno, no, 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 no literalmente porque algunos... Algunos no eran físicos. No eran físicos. Pero la gracia es que todos los regalos, porque la Play también incluida, estaba relacionada con algo en nuestra relación. Por ejemplo, una vez vino a mi casa y se le volaron todos los... Porque trajo calcetines y se le volaron todos los calcetines porque los dejó en la terraza. No, traje, traje, traje. Total, que yo pues los vendí y por la mañana cuando amanecí había volado todo. Sin ropa interior y sin calcetines esparcidos por todo Barcelona. Y yo le despierto. Tío, ¿Qué es el que ha desaparecido toda mi ropa? Así que le regale un montón de calcetines, pero no cualquier calcetín. Le regale calcetines con formas. Porque se le perdieron unos de patatas y le regalé calcetines de búhos. En fin, todo que eran cosas relacionadas con nuestra relación. Que a mí son las que no me acuerdo de todas porque ya hace más de un año de eso ahora mismo. Y lo sabes. Estuve... Es verdad. Oh, Dios mío. Es verdad. Me había olvidado que te había regalado eso. Sí, sí. En ese momento se puso un plan de... No, porque... Yo no sabía si le había gustado o si le había cagado, la verdad. Estaba mastigando porque probablemente le había cagado regalándole eso. Así que igual se estaba sintiendo demasiado oprimida por las responsabilidades de tener las llaves de mi casa. Fue como... Y te regalo también esto. Y fue como... Pero estas son las llaves. ¿Quién? Sí. Yo. Para mí un regalo insuperable. Ya no por en sí los 34 regalos que se dice pronto, pero es que son un montón de cosas. Sino por el detalle sentimental que tiene. El hecho de que me regalara un regalo por cada año. Y además que cada regalo, en serio, tenía algo que ver con un suceso de nuestra relación. Fue algo muy bonito. Fue como... Me llego dentro. Lo digo en serio, eh. Creo que es un regalo que... Ese año lo voy a recordar toda mi vida. Luego también te llegué dentro. Tenía que hacer un chiste de mierda. Es que me lo has dejado a huevos, ¿sabes? A dos huevos. Este año lo tenía muy chungo. Entonces pensé... Bueno, suena muy bien la idea de... Puedes salir y gastar lo que quieras. Problemas del primer mundo, o más bien de Lizzie, es que lo tiene todo. Soy autosuficiente. Básicamente. Entonces, pues lo que necesito, me lo consigo. Pero bueno... Esto no ha quedado aquí. Al año que viene más. ¿Qué? Bueno. Aquí está pasando algo que no me has explicado. Sí. Porque yo tantas miraditas entre ellos... Entre la cámara ellos... Sí, sí, sí. Ya lo entenderás. Ya lo entenderás. Y además te hace una promoción y es que te suscribes a mi canal... Automáticamente, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te regalan una tarjeta de crédito vacía. Oh my god. ¿Y eso para qué coño lo quieren? Para vacilarte. ¿Para vacilarte? ¿En qué? Engañarte. ¿Para engañarte? Oh my god. No. 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 No.